Ubuntu Studio es una distribución GNU Linux basada en Ubuntu. Está orientada a la edición multimedia profesional de audio, video y gráficos. Características principales. Usa solamente los paquetes de los repositorios oficiales de Ubuntu. Utilizaba hasta la versión 10.04.2 el kernel de Ubuntu en tiempo real. 3.0 ahora utiliza el kernel genérico de Ubuntu. Usaba Nome como entorno de escritorio hasta la versión 11.04. A partir de la versión 11.10 utiliza el entorno Sfc.4. Esta versión no incluye el software de ofimática OpenOffice.org, pero incluye programas de 2D y 3D, de edición de audio y video. Además de otros plugins de audio.5 solo existe versión alternate de UBD. Desarrollador Ubuntu Studio Teamun Ubuntu Studio.org Información general modelo de desarrollo FOS última versión estable 13.10 17 de octubre de 2013. Hace 7 días núcleo Linux tipo de núcleo monolítico interfaz gráfica por defecto NOME, Sfc sistema de gestión de paquetes de PKG método de actualización apt licencia GPL y otras licencias estado actual en desarrollo en español si paquetes audio. Ardour Audacity Hidrogen Jack Audio Connection Kit Hamming Lillipond Mix Smoose Rose Garden Timidity Más Más Wired. Video. Cine Paint Pity Bikino Stop Motion VLC Media Player. Graphics. Agave Blender Emblem Font 4G Mix Cap Escribus Infig. Ubuntu Studio es un sistema operativo basado en Linux diseñado como una plataforma libre y abierta, y de gran alcance para las personas creativas para crear su arte. Ubuntu Studio es software libre y de código abierto FOS, lo que significa que es libre para descargar y utilizar. Usted puede obtener el código fuente, estudiarlo y modificarlo. Puede redistribuir Ubuntu Studio e incluso puede redistribuir su versión modificada. Lea más acerca de estas libertades en la página de Software Libre GNU.org. Como un derivado oficialmente reconocido de Ubuntu, Ubuntu Studio es apoyado por Canonical Limited y una increíble comunidad y continuamente creciente. Ubuntu Studio se lanza cada seis meses, pero un comunicado de largo plazo, LTS, versión solo se libera cada dos años. Ubuntu Studio pone a disposición algunos de los programas más populares de audio y recientemente renovado en el mundo Linux. Jack Jack es un audio de baja latencia capaz y servidor MIDI, diseñado para el uso de audio profesional. Permite a las aplicaciones capaces de Jack para conectar el uno al otro. Un programa común para controlar el servidor Jack es QJACCTL, que se muestra en la siguiente imagen. Ofrece latencias bajas, menos de 5 ohms ex con el hardware adecuado. Proporciona conexiones completamente flexibles. También actúa como transporte para aplicaciones Jack-Aware. QJACCTL Ardour. Ardour es una estación de trabajo de audio digital, DAW, adecuado para la grabación, mezcla y masterización. Algunas de sus características incluyen, Ardour. Pistas de audio ilimitado y autobuses no destructivo de edición no lineal. Con deshacer ilimitado enrutamiento cualquier cosa a cualquier señal de ilimitado pre y post fader plugins. Ruta de audio de punto flotante de bits. Compensación de retardo automática de pista muestra automatización precisa. Formatos de archivo estándar. BWF, WAV, WAV64, AIV, CAF y más. Más de 200 plugins. Slatspy LV2 libre disposición control de CC MIDI con un clic nivel 2 MIDI machine control código de tiempo maestro o esclavo MIDI, MTC. Integración completa con todas las aplicaciones Jack. Reproducción de vídeo sincronizado. Pullup barra pulldown. Secuenciadores y sintetizadores. Ubuntu Studio viene instalado con otras aplicaciones notables como, Audacity, editor de audio de Onda Attractor, Dow Capaz MIDI hidrógeno, máquina barra secuenciador de tambor Yosimi, sintetizador de software. Secuenciadores amplificadores de guitarra virtuales. RakaRak, preinstalado, y GuitarX son dos populares simuladores de amplificador de guitarra. Jack Session. Gladys le permitirá iniciar las aplicaciones, establecer conexiones entre ellos, y guardar toda la configuración en un archivo. Gladys es también una alternativa QJ a CK-CTL. Gladys Programación de audio. Hay numerosos fácil de usar entornos de programación de audio disponibles para Ubuntu Studio, tales como la Pure Data preinstalado. Otros son instalables, como Supercolisionador, Xoundichuk. Pure Data Licuadora. Licuadora es una suite de creación de contenido 3D de pleno derecho. Se pueden crear modelos 3D y escenas animadas. Blender tiene su motor propio juego y es muy ampliable con add-ons. Sólidos 3D y modelado de personajes. Animación escena física de partículas y funciones. Sombreado motor de juego. Crear un juego completamente usando solo mezclador. Imágenes y composición altamente extensible. XKP. XKP es un editor de gráficos vectoriales magnífico, con capacidades similares a Illustrator. Corel Draws hará X, usando los gráficos vectoriales escalables estándares del W3C-SVG, formato de archivo. GIM. GIM siglas de New Image Manipulation Program, y es similar a Photoshop. MiPaint. MiPaint es una herramienta de pintura digital, diseñada para trabajar con tabletas gráficas. Viene con una gran colección de pinceles, incluyendo la tinta y carbón de leña. Diseñado para tabletas gráficas sensibles a la presión. Interfaz de usuario sencilla y minimalista. Creación cepillo amplia y opciones de configuración lienzo ilimitado. Que nunca tenga que cambiar el tamaño. Soporte básico capa OpenShot. OpenShot es un editor de vídeo sencillo para Linux. Añadir vídeos, fotos y música para crear DVD, clips de YouTube y una variedad de otros formatos. Interfaz de usuario sencilla y limpia. Uso intuitivo la ayuda del formato basado en Fmpeg. Fmpeg. Fmpeg es el framework multimedia líder. Capaz de decodificar, codificar, transmitir, MOOCs, DMUCs, arroyo, filtrar y reproducir casi cualquier cosa que los humanos y las máquinas han creado. Es compatible con los formatos antiguos más oscuras hasta el borde de corte. No importa si fueron diseñados por algún comité de normas, la comunidad o una sociedad anónima. Contiene LibabCodec, LibabUtil, LibabFormat, LibabDevice, L-I-B-S-W-S-C-A-L-E y LibesGoreSample que puede ser utilizado por las aplicaciones. Así como Fmpeg, Fserver, Fplay y Fprove que puede ser utilizado por los usuarios finales para la transcodificación, el StreaMiniJugar. D-V-D-S-T-Y-L-E-R Utilice D-V-D-S-T-Y-L-E-R para crear costumbre, de aspecto profesional D-V-D. Interfaz de usuario amigable con el apoyo de arrastrar y soltar múltiples subtítulos y pistas de audio. Diseña tu propio menú del DVD o seleccionar una plantilla a crear una presentación de diapositivas de fotos apoyo de AVI, MOV, MP4, MPEG, O, WMV y otros formatos de archivo apoyo de MPEG-2, MPEG-4, DivX, SVID, MP2, MP3, AC3 y otros formatos de audio y video Darktable. Darktable es una aplicación de flujo de trabajo fotográfico y desarrollador RAW. Alictable virtual y cuarto oscuro para los fotógrafos. Gestiona tus negativos digitales en una base de datos, le permite ver a través de un lictable ampliable y permite desarrollar imágenes en bruto y mejorar ellos. Shotwell Usted puede utilizar Shotwell para organizar su biblioteca de fotos. Importar varios formatos Editar etiquetas Convertir formatos Edición simple Sobre la marcha Publicar directamente a los sitios sociales Acabase No todo está preinstalado Poderosas herramientas para edición de libros están a su alcance Puede instalar desde el repositorio mediante el centro de software. Calibre Calibre es un programa popular que hace las cosas fáciles para los nuevos usuarios, Proporcionando excelentes plantillas para los formatos más comunes, como el Kindle, varios tipos de tablets y lectores de hardware, y mucho más. Scribus Otra gran herramienta es Scribus, que le permitirá crear publicaciones PDF profesionales. Hay algunas buenas plantillas para carteles, tarjetas de visita, folletos y más. LibreOffice Y, por supuesto, tenemos LibreOffice. Con LibreOffice Reader puede crear el texto y guardar en el formato que desee, incluyendo los formatos de MS Office, así como la exportación a PDF. LibreOffice Reader puede crear el texto y guardar en el formato que desee, incluyendo los formatos de MS Office, así como la exportación a PDF. LibreOffice Reader puede crear el texto y guardar en el formato que desee, incluyendo los formatos de MS Office, así como la exportación a PDF. LibreOffice Reader puede crear el texto y guardar en el formato que desee, incluyendo los formatos de MS Office, así como la exportación a PDF. LibreOffice Reader puede crear el texto y guardar en el formato que desee, incluyendo los formatos de MS Office, así como la exportación a PDF. LibreOffice Reader puede crear el texto y guardar en el formato que desee, incluyendo los formatos de MS Office, así como la exportación a PDF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!